Bueno, se lo preguntaba a Luis en el comienzo de las notas, justo cuando estaban empezando a descargar la lluvia, visitó Azul y la zona, pero finalmente pudieron ingresar casi el 95% de la hacienda, ¿verdad? Sí, la lluvia de anoche, digamos, no fue tanto que nos incomodó para el encierre, sino la de antes de anoche, que a la mañana quedaron algunos camiones encajados en alguna zona, fue despareja la lluvia, y algunos lotes faltaron venir, pero bueno, el grueso lo pudimos ingresar. Yo digo que hubo tres remates en uno, porque empezó con la hacienda a la balanza y acá está la consecuencia de lo poco que se está pagando en linear, por ahí una vaca con una diferencia. El ternero me parece que acomodó el remate y para finalizar con los vientres preñados que ha llovido agua, pero no pasto. Sí, exactamente, de acuerdo también como vienen todos los remates, hoy le estaba diciendo diferencia de años anteriores, me parece a mí que se hizo un embudo estos últimos 20 días de ternero que fue infernal la cantidad de hacienda que hubo en los remates, y un poco acompañó la tónica de todos los remates. El macho creo que por ahí anduvo un poco, tuvo un plus hoy, había muy buen macho, había bastante, por eso creo que también se pagó algún mango más, y después todo el resto acompañó como vienen los remates hasta el día de hoy. La ternera tranquila en todos lados, a pesar de que había ternera buena también, y la vaca, sí, costosa para vender, a pesar del agua, pero bueno, no llovió pasto. Juan, a propósito de la calidad de esas terneras, parecería que se mira poco hacia el futuro, teniendo en cuenta el valor, lo que significó esa calidad, pero el interés fue escaso, en todos los lugares ha sido así, pero hoy había una característica distinta, mucho lote completo, jaula entera, que muchas veces hizo punta en azul, esta vuelta, bueno, se reflejó tranquilidad en el negocio. Mirá, el año pasado y años anteriores, el año pasado que me acuerdo específicamente, el 30% de la ternera se fue para cría, 30, 30 y pico por ciento se fue para cría. Este año, recuerdo que se vendió un lote que fue para cría de ternera, un lote, o sea que no llegaba al 10%, y bueno, y eso es un reflejo también de lo que viene pasando. También cuando aparecía el 60 en el papel, cuando aparecía el plazo, aparecía otro número. Sí, un poco más que nada a la hembra, la ayuda un poquito, pero después ya es una cuestión de que la gente, el que está lleno, está lleno, por lo menos que le ponga 60, 90 días, el que tiene que comprar, compra, se puede pasar en alguna jaulita más que otra porque le gusta, porque le gusta el número, pero después es una cuestión de que todo está lleno. Gracias, Pena, como siempre. Muchas gracias a ustedes.